Cada vez me cuesta más quererme a pies juntillas, no el VAR, que claro que creo en él, es que el VAR me parece una herramienta indispensable que no se va a quitar del fútbol, es que el VAR es cojonudo. Otra cosa es cómo están utilizando el VAR, eso es lo que no me mola un pelo. El VAR, cómo voy a dudar del VAR, es que el VAR es necesario. Lo que no sé, si los tíos que están manejando el VAR están acongojados, por no decir otra cosa, están sin personalidad, están agarrándose al protocolo como si fuera eso la tabla de salvación para no mojarse nunca, pero cada partido, cada jornada que pasa, tengo la sensación de que me quedo menos tranquilo con el VAR. Esa es mi impresión. Y debería ser al contrario, que el VAR vino para aclararnos las dudas, pero el que nos las va a aclarar aquí va a ser Iturralde González, si puede, aunque alguno mueve la cabeza y duda. No, puede, puede. Hay mucho cabreo del Celta, hay cabreo del Atlético de Madrid, es que cada semana están cabreados todos.